Ok, en el día de hoy quiero hablarles un ratico de Ibaodun y otra divinidad que se llama Iyami Choronga, que esto que les quiero compartir lo pueden encontrar en el libro de Pierre Berger, llamado Ártigo, en el tomo 1, en la página 12, cuando él escribió este libro en el 1992, que de hecho fue 4 años antes de él fallecer, porque Pierre Berger murió en el 1996, si más no me equivoco. Bueno, el caso es que Berger, el cual era un fotógrafo y antropólogo de más de 60 años de experiencia investigativa, nos dice que Ibaodun es la hija producto del nacimiento entre Osbatalá como divinidad masculina y Ordua, divinidad femenina, la gran madre. Ibaodun es la hija de Osbatalá y Ordua, nacida con el H y la bendición de Osbatalá y que fue la primera que sostuvo, que se le puso el aliento de Osbatalá, que es Emi, que Emi es también era hija de Osbatalá. Entonces a Ibaodun fue la primera divinidad que Osbatalá le puso Emi en su espíritu para que pudiera tener esencia. Entonces a Ibaodun, Ibaodun que es conocida como la mujer de Orúmila, bueno, de hecho la mujer de Ifá, pero bueno, para darle el beneficio de la duda, es conocida como la mujer de Orúmila, conocida como Orduun, también, de acuerdo a Peter Berger, en el libro ártico, en la página 12, en el segundo párrafo, en el tomo 1, dice que el nombre de Ibaodun es el nombre celestial de esta divinidad, pero el nombre terrenal se le conoce como Iyami ochoronga, de acuerdo a Peter Berger. So, Ibaodun se le llama en el cielo y en la tierra se le llama Iyami ochoronga, la cual tiene el poder de crear y destruir siempre que la provoquen, porque Ibaodun, que se llama en el cielo y en la tierra se llama Iyami ochoronga, es una divinidad que siempre, siempre está molesta. Ahora, aquí va la bomba. Ustedes saben que hoy me meto en temas polémicos porque a mí me gusta estudiar, me gusta investigar, entonces cuando yo les regalo esta información a ustedes, muchas personas que son inteligentes van y la estudian, la leen, la averiguan, y bueno, los ignorantes lo que hacen es criticar y hablar incoherencias. Pero, Ibaodun es el nombre de esta divinidad femenina en el cielo, lo cual en Oshayekun se le dio en la tierra por el nombre de Iyami ochoronga. Y Oshayekun tiene una historia en el Oshayekun Iyami que dice que ella había recibido, o sea, Oshayekun había recibido de los Dumares un pájaro que se llamaba Aragamago, otros dicen Akalamabo, otros dicen Alakamabo, pero bueno, dice Pierre Berger, Pierre Berger le llama a este pájaro Aragamago, Aragamago el cual es un pájaro que nace directamente de los Dumares y es el mensajero del Batalá, que fue lo que en Cuba se confundió por Ozun, divinidad entregada por los Olorichas Santero, especialmente los Olor Batalá, y después se ha hecho poco a poco propiedad de los abalados, pero en Nigeria, en IFE, en Ulloa, en Tierra y Fón, los abalados no entregan Ozun. Pero bueno, eso es un tema ya yo dialogué y articulé acerca de ese tema, inclusive redacté un libro acerca de Ozun que lo titulé, dicho sea de paso, un oricha secuestrado, que está disponible en mi página davielakayu.com. Entonces, este pájaro, esta ave llamada Aragamago es la que hace todo el trabajo de Ozun, ya sea para bien o sea para mal. Y Aragamago es un pájaro muy sagrado que en Cuba fue el ave que se reemplazó por la tiñosa, ¿entiendes? Se reemplazó por la tiñosa o por el buitre, ¿no? La tiñosa o el buitre, pero en realidad son dos aves muy diferentes. La tiñosa no tiene nada que ver con Aragamago ni Aragamago tiene nada que ver con la tiñosa. De hecho, en el thumbnail, o sea, en la fotico, en la foto de este video que sale aquí en mi canal de YouTube, yo puse la foto del ave Aragamago, que es un poquito fea, se parece una tiñosa, pero no tiene nada que ver con la tiñosa. Entonces, Orúmila se dice que quiso tener a Ordum como su esposa y Orbatalá fue quien autorizó ese matrimonio y los avalados dieron la bendición. Los avalados que estaban en ese momento, en ese, en ese certamen, si se pudiera decir, en esa reunión. Entonces, Orbatalá tiene un gran poder en sus manos y Orúmila tenía que enamorar a Ordu, y Orbatalá le dijo a Orúmila, yo te la voy a entregar comida, pero tú eres quien la tienes a enamorar, porque eso de enamorarla, eso va a ser, porque nadie podía enamorar a Ordu. El único que pudo enamorar a Ordu fue Orúmila, haciéndole una ofrenda a Ordu que se hizo, él la pudo hacer con rata de monte, que en Cuba la llamamos jutía, pero en realidad ella era la rata de monte, peces, caracoles y aceite de palma. Y también lo hizo con, con baba de bagosa. Entonces, cuando Ordu llega y ve la ofrenda y Hechu le dice a Ordu, Orúmila fue quien te preparó a Estardimú, Ordu la aprobó y se enamoró de Orúmila, Ordu aceptó y hizo que todos los seres malvados que le acompañaban a ella, que le hacían caso a ella y solamente a ella. Perdón, porque Ordu es una divinidad que trae el poder, la trilogía perfecta, que es la trilogía de Batalá, Ordua, no Ordua, Ordua, la gran madre, Ordua y de los Dumares. Entonces, Ordu de las Edimú que Orúmila la había preparado a Ordu, Ordu cogió a esa Edimú, a esa ofrenda y le dijo a todas las ayeres, a toda la bruja, que Ordu era la jefa de toda la bruja, pero eso se dice que Ordua en el cielo, pero Yami o Choronga en la tierra, es la misma persona. De acuerdo a Pierrer Berger, no me digan nada a mí, yo solo les estoy comunicando algo que Pierrer dijo, que el escritor Maupoli dijo, que el escritor, o sea, ahora les voy a hablar de otros escritores, porque yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Entonces, por eso es que en Nigeria ellos no entregan Yami o Choronga, porque ellos dicen que Yami o Choronga es la misma Yba Ordu. En Cuba, sí se entrega Yami o Choronga, bueno, por lo menos yo la tengo recibida, muchas personas la tienen recibida por el afrocubano. A mí me ha ido muy bien con esa divinidad. No estoy diciendo que yo tenga Yba Ordu en mi casa, ni nada por el estilo, porque la cultura Ixéxé tradicional de Nigeria no tiene nada que ver, y es muy diferente con la cultura, con el Ifá, el lukumí afrocubano. Son dos Ifáces completamente diferentes. Hay cinco Ifáces diferentes. El Iha, el Fa, el Ifá, etc. Cinco maneras diferentes de practicar Ifá. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que estamos hablando de Ordu, Ordu, o sea, ahí va Ordu y Yami o Choronga. Entonces se dice que Ordu le brinda a este Ardimu que Orumila le prepara, con que Orumila enamora a Ordu, Ordu se la da a los seres más bajos, ¿no? Y entonces Ordu abre la calabaza y hace que Aragdama Go, el pájaro sagrado, también comiera, y así fue como Orumila adquirió la buena voluntad, el amor y el poder de Ordu. Después Ordu entró a la casa de Orumila, pero ella no utilizó su poder en contra de Orumila ni le hizo nada malo a Orumila. Sí, porque Ordu tiene más poder que Orumila. Entonces ella lo ayudó con el poder de Aragdama Go, de su ave sagrada, pero ella le dijo a Orumila, la condición de yo estar contigo va a ser una sola prohibición, que ninguna de tus otras mujeres puedan ver el rostro mío ni puedan ver mi secreto y ninguna persona puede burlarse de mí en tu casa, que va a ser la mía, porque Ordu era la hija sagrada de Orbatalá y Ordua y la esposa de Ifá. Entonces la prohibición de ver el rostro de Ordu es una alusión a la prohibición de mirar dentro de Isba Ordu de Ifá, que es la calabaza de Ordu, que algunos babalaos que tienen a Isba Ordu se le llama Olordu. Al babalao que tiene Isba Ordu se le llama Olordu, quien posee Olor, quien posee o el dueño de Ordu. También el escritor Bernard Maupoli en su estudio sobre los Fa de los Dajomellanos, derivado del Ifá de los Yorubas, o algunos dicen que es viceversa, algunos dicen que el Fa de los Arará es mucho más antiguo que el Ifá de los Yorubas. Pero bueno, el caso es que Maupoli hace un vínculo entre la divinidad Badu y Badu, que así es como se le llama a Isba Ordu de los Yorubas, en tierra de Yorubas se le llama Isba Ordu y en tierra Arará, Dajomell, se le llama Badu. G de gato, B de bueno, A de alfa, A de alfa, D de dedo y U de universidad. Badu. En tierra de Dajomell se le llama Badu y en tierra de Yoruba se le llama Isba Ordu. Bueno, el caso es que el escritor Maupoli también hace mención de un Boconón, o sea, un Babalao Arará, los Babalaos en tierra de Dajomellanos, se le llama Boconón o Boconón, de la región, de la tierra de Huidá. Dice que Badu es la mujer de Fa, o sea, de Ifá, que es el misterio y el poder de esta Bodún, o sea, de esta oricha. Porque Isba Ordu es una oricha, es una divinidad. En realidad es una oricha. Entonces, él dice que Isba Ordu es un espejo, Badu es un espejo celestial de la Kenesí. ¿Quién es Kenesí? Bueno, Kenesí es como se le llama a la Jiyama y Cherongá en tierra de Dajomell, Arará. En tierra de Dajomell, Arará, a la Jiyama y Cherongá se le llama Kenesí. Y agrega Maupoli, que la divinidad Badu, o sea, Isba Ordu, se representa por una calabaza grande, la cual contiene adentro cuatro calabazas chiquitas y hace mención a una historia del Ordu, Ocheo Yekun, que dice que Isba, Isba, que era la jícara o la casa, fue construida para Ordu, fue hecha para Ordu, que le llamaban Iyabá. A Ordu se le llamaba, se le decía Iyabá, Iyabá, que significa la mujer anciana, la mujer respetable, y cuenta que Ordu, habiendo envejecido, ya se había puesto viejita, su espíritu se empezó a confundir y empezó a estar muy confuso, confusa, perdón, empezó a perder el sentido de la dirección. Y ella misma, o sea, la misma Ordu, ella misma puso su poder dentro de una jícara, dentro de una jícara de calabaza, o sea, una Isba, la jícara se llama Isba, una jícara de calabaza dentro de una Isba y que ahí, cuando Ordu se integró dentro de una jícara de calabaza, fue cuando ella adquiere el nombre de Isba Ordu, la cual adentro de esa jícara grande, Isba Ordu vivió en una jícara grande, ella misma puso cuatro jícaras chiquitas adentro, dentro de cada jícara pequeña, ella metió la espiritualidad de cada consejero y mensajero de ella. Porque la, dentro de la jícara grande de Isba Ordu, viven cuatro jícaras chiquitas, que dentro de cada jícara chiquita vive un mensajero, un consejero de Isba Ordu, que son cuatro, Osbatalá, Osdua, Osbaluayé, que se le dice San Lázaro en Cuba, y Ogún. Y cada calabaza chiquita contiene la fuerza de estos cuatro orichas, que sin Osbatalá, Osdua, Osbaluayé, Osbaluayé, y Ogún, no existe Isba Ordu, ni aquí, ni en China, ni en Nigeria, ni en Japón, que se representan simbólicas, y respectivamente, por el efún, color blanco, Osun, el color rojo, que es como el Osun, el achero, el efún, el color blanco, Osun, el color rojo, el carbón, color negro, que representa también a Hechu, el pacto de Orima, antes de la creación, y el barro, que se coge de la parte del fondo del río, que es un color que, en la tradición de Orúa, no se ha especificado qué color es, el color barro. Y los cuatro puntos cardinales del mundo, que están dentro de esta sagrada calabaza, que en el cielo es llamada Isba Ordu, y en la tierra es la misma, representación de la misma, y llame el choronga, de acuerdo al escritor, Peter Berger, y Maul Puli. Ahora, Isba Ordu, que es la casa de Ordu, no se puede entrar, a la casa de Isba Ordu, ni mirarla adentro, sin antes, lavarse los ojos, con humiero, que este humiero está hecho, de las hierbas, Ewe Ordu, Ewe Tete, y Ewe Rin Rin, Ewe Rin, que es una hierba, tradicional, tradicional de los nigerianos, con cacao, con ori, bueno, allá le dicen carite, allá es el carite, es un cacao diferente, al cacao que se deriva del chocolate, que se hace aquí en Latinoamérica, con cacao, y con agua de baba de caracol, y eso es porque, cuando Ordu nació de su padre, Ordu, y su madre, Ordu, ella nació ciega, igual que su madre, Ordu, porque Ordu había amaldecido Ordu, y le arrancó los ojos, y entonces Ordu se convirtió ciega, por lo tanto, fue que, Ordu tuvo la contienda, que tuvo con Ordu, y todo ese tipo de cosas, que ya sabemos la historia, de la contienda de Ordu con Ordu, y de eso voy a hablar en mi libro, Ordu, que estoy escribiendo en estos momentos, en mi libro de Ordu, voy a hablar 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 de Ordu, va a ser un libro académico, universitario, extraordinario, que pronto va a estar en preventa, bueno, entonces, es bueno, y es importante saber, que todo aquel babalado, que le vaya a hacer culto a Orúmila, o le va a rendirmos por Isbal Orúmila, primero tiene que rezar, o adorar al espíritu, a la espiritualidad de Ordu, su esposa, de lo contrario, Orúmila no escuchará sus plegarias, ni ceremonias, ni rezos, y entonces, Orúmila no sabrá que ese babalado, su sacerdote, que es lo que le está pidiendo, ok, todo babalado, tenga o no tenga recibido Isbal Ordu, automáticamente, si eres babalado, usted es hijo de Ordu, ya que, ella, Ordu, es esposa de Orúmila, y el babalado, que no salude, a, a, a su madre, Ordu, Orúmila no lo va, a escuchar, de manera que el babalado, es hijo de Ordu, y aquí va, otro, otra cosa verídica, que dice, Speerberger, que dice, el doctor Osvaldavía Largayú, que dice, Maupoli, que dice, John Mason, que dicen muchos escritores, y puedo citar docenas, docenas de, de, de referencias bibliográficas, no solamente dos o tres, pero aquí, les voy a regalar otro, 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 otro punto de enseñanza, ¿no? El babalado es hijo de Ordu, y los olorichas, o sea, los santeros, nosotros somos la descendencia, geneológica, y genética, o sea, nosotros somos la representación, del mismo ADN, del mismo Ordu, del mismo, Isba Ordu, de la misma Isba Ordu, aquí en la tierra, porque recuerde, que ese fue el pacto, de Osbatalá y Ordua, cuando procrearon a Ordu, la que, tergiversaron con el tiempo, ve, y, le empezaron a llamar Olofin, que Ordu no tiene nada que ver con Olofin, porque Olofin es un título, no es una divinidad, Olofin es un título, que tuvieron muchas divinidades, muchos orichas, Osbatalá fue Olofin, Changó fue Olofin, Ordua fue Olofin, Agayú fue Olofin, muchas, y a los de, Oshun fue Olofin, muchas divinidades, y tengo los Olofin para respaldarlo, o sea, pero, bueno, Isba Ordu nunca fue Olofin, ni tiene nada que ver con el título, o la representación simbólica de Olofin, Isba Ordu es, se dice que es la calabaza de la existencia, porque fue, ok, Ninipinini, Ninipinini fue el primer ser humano que existió terrenal, y Isba Ordu fue la primera divinidad que existió celestial, la primera divinidad que iba a procrear otras divinidades, la primera divinidad que iba a procrear otras divinidades, que era la divinidad que iba a guardar, y a grabar todo lo existente en la tierra, en su casa, que era la calabaza sagrada, o que es la calabaza sagrada, por eso Isba Ordu es la calabaza de la existencia, por eso es que Isba Ordu es lo que dicen, no, el santero lo que tiene la caracol es numerología, no tiene Ordu, el santero no habla Ordu, ¿cómo que el santero no habla Ordu? Si Ordu es hija de Os Batalai Ordua, dos divinidades que son entregadas por los olorichas, los santeros, de todos los tiempos, de todos los tiempos, habidos y por haber, Nosotros lo primero que decimos es, y muchas palabras que tienen que ver con Ordu, Ordu es dilokun, en Nigeria también, en Nigeria y en Cuba, los signos del caracol siempre se le han dicho Ordu, porque son representaciones celestiales y terrenales, de vivencias que tuvieron las divinidades, los irumolés, los esboras y demás, el oloricha, si habla Ordu, lo que no habla es Ordu y fa, no habla signos del fa, lo que habla es Ordu de el erin dilokun, Ordu del dilokun, Ordu del caracol, de toda la vida, antes, durante y después, y existentemente, y todavía se mantiene, ¿entiendes? De todas formas, si tiene dudas, puede consultar el libro de Speerberger, el libro de Maupoli, puede ir a los de un Iretemei, puede ir a los de un Ocheyeku, puede adquirir, puede comprar el libro de Obatala, mi libro de Obatala, que va a ser, ustedes vieron como el libro de Ocheyeku, de 600 a 700, 700 y pico páginas, así va a ser el libro de Obatala, la enciclopedia en español, más completa de Obatala, el oricha más completo de todo, porque no es que yo lo diga, ni que yo esté obsesionado, con Obatala, es que hay un porqué, el porqué de los porqués, y el porqué de los porqués, esa es la razón, del porqué, el mundo, continúa, siguiendo al doctor, Obatala, y este es la página del porqué, de los porqués, y no estudiamos para saber más, sino para ignorar menos, así que, escriban con pluma, para que no se borre la tinta, y le rato, le rey bocum, por Boris Chalbewa, muchas bendiciones, y los quiero a todos.